Acá ya estamos súper activados y como cada mañana, primeramente le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro padre Porque solamente él es merecedor de tenerla, así que papito lindo, gracias por un día más señor Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy va a ser un día maravilloso en tu vida Simplemente créele al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Él ya venció, así que la victoria ya está hecha Vamos a calentar de una vez, hoy es miércoles de glúteos, ok, es una rutina donde demanda muchísimas energías Por acá voy a utilizar mi CR7, mi Listof y el NRG Le da oxígeno a mi cerebro, me ayuda muchísimo con la concentración adicional a eso Mi proteína H24 para la recuperación muscular Mami, yo no tenía nada de glúteos ni pierna, a mí me habían dado un planazo mami Pero gracias a todas las herramientas que desarrollo, estoy avanzando Y si yo lo estoy logrando y las chicas también, ahora creemos tu propia historia Ahora te hablo de una promo que tengo y vamos con todo El tiempo acá está lluvioso mami, pero dije, Dios mío, ¿será que lo hago? Y dije, vamos con todo, carajo, vamos con todo que sí se puede Eso, no tengo la luz al máximo, pero eso, vamos a calentar un poco de cardio hip Y bueno, poquito a poco nuestro padre proveerá Y en algún momento mami, vamos a tener nuestro gimnasio en casa porque yo le creo Pero mientras tanto, con lo que hay, podemos decir gloria a Dios Así que vamos a colocar musiquita acá Vamos a comenzar Eso Vamos a agarrar acá, vamos a comenzar acá Uno y dos, eso De una Vamos, 30 segundos Eso Mira muñeco Eso, con toda Diez segundos Dos Eso Cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso, descanso, recupero Vamos, hacemos una sentadilla y elevamos la pierna Diez segundos Tres Dos Dos Uno Eso, nos fuimos Vamos Vamos Uno, ahí Elevo esa pierna Eso Vamos, con toda Diez segundos Dos Eso Cuatro Tres Dos Uno Eso Hacemos una estrella Bajamos en sentadilla Diez segundos Dos Cuatro Tres Dos Uno Eso, nos fuimos Vamos Ahí sentadilla Uno Y bajo Ahí suavecito Eso Con toda Con toda Vamos Diez segundos Eso Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Recuperamos Como yo estoy alzando Bastante Peso Me voy a utilizar Voy a utilizar Voy a utilizar Por acá Guantes Ok Utilizamos los guantecitos Eso Estamos de acá Mami Vamos a meterle con todo Siempre les digo En piernas y glúteos Reventar esas fibras musculares Y eso lo hacemos con el peso Las chicas que por lo menos están iniciando Suavecito Ok Como lo estás haciendo Súper bien El primer ejercicio que vamos a hacer Vamos a estimular bien el glúteo Vamos a hacer uno sin peso Tres Tiempo Tres Y subimos Me inclino Esos glúteos atrás Y subo Ok Vamos de una vez Cuarenta y cinco segundos de trabajo Eso Veinticinco de descanso Arrancamos de una Por acá Eso Nos fuimos Cuatro Tres Dos Eso Nos fuimos Vamos Uno Dos Tres Arriba Vamos Uno Dos Tres Arriba 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 Vamos Uno Dos Tres Eso Uno Dos Arriba Diez Segundos Eso Descansa Recuperas Ahora lo hacemos con peso Dominamos peso Tres tiempos Ok Sería uno Dos Tres Y subes Con todas Preparando el CR7 Mami Eso Tres Tres Tiempo Vamos Uno Dos Tres Uno Vamos Tres Subes Eso Arriba Diez Segundos Cuenta regresiva Eso Tres Eso Descansa Recuperas Vamos Vamos para la segunda De una De cada ejercicio Le vamos a sacar Cinco vueltas Eso Vamos Uno Dos Tres Subo Inclínate Vamos Uno Dos Tres Subes Uno Dos Tres Subes Uno Dos Tres Con toda Uno Arriba Diez Segundos Eso Vamos Para la Tercera Tres 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 Tres, arriba Uno, dos Eso Diez segundos Eso Rico Con toda Para la cuarta Vamos, eso Vamos, me inclino Ahí Dos Tres Arriba, vamos Uno Arriba Uno Dos Diez Segundos Mami, ya estamos sudando la gota gorda Ey, que rico No estoy usando maquillaje Estoy utilizando la línea skin completa Y he mejorado demasiado Diez segundos Diez segundos Vamos Última Eso Cuenta regresiva Eso Tres Dos Uno Descansa, recuperas Rico Rico Mami Próxima Vamos a hacer Una búlgara Full estabilidad Ok Vamos a hacer La pierna la coloco en la sillita Estoy explicando Flexiono Me inclino Ok Me inclino para trabajar glúteos Eso Trabajo primero una pierna Diez tiempo una Diez tiempo la otra Arrancamos Eso Vamos Diez segundos Eso Eso Dos Eso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio Diez la otra Uno Dos Tres Cuatro Diez Cinco Seis Siete Ocho Nueve Quema Diez Descansa Recuperamos Diez Segundos Nos vamos con la Segunda Vamos a meterle más peso Eso Esperen un momentico Continúa Continúa Eso Siete 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 Dos Son Dos Minus Dos Cuatro Y worked offering y arco le está dura la dura mami vamos, la tercera eso con toda 10 segundos 4 miércoles mira como caen las botas respira bota todo ese aire eso por eso yo tomo esto mami tienes que hacerlo vamos, tercera eso cambias cambias 3 3 10 segundos para la cuarta cuenta regresiva nos fuimos eso arrancamos vamos cuarta eso es tu estabilidad y flexiona 10 y cambias miércoles está dura para la última respira y bota vamos última eso eso y y y descansamos recuperamos colocamos liga vamos a hacer tres tiempos cierro abro a un lado 10 segundos 10 segundos nos fuimos vamos vamos me inclino atrás cerramos a un lado eso igual tres tiempos a un lado eso vamos cortico eso eso cortico este cortico eso si si yo estoy agotada mi amor como estarás tú eso 10 segundos puente puente regresiva entramos vamos pierna derecha vamos ahí cambio descanso recupero nos vamos con la otra 10 segundos 4 3 2 1 descanso recupero eso recuperamos nos hidratamos vamos con todo eso vamos 10 segundos repetimos vamos vamos sostengo 1 2 3 regresamos 3 arriba 1 2 3 regresamos sostengo 1 1 2 3 vamos 3 arriba 1 2 3 regresamos sostengo 1 2 3 vamos 3 arriba 1 1 1 1 3 1 2 1 2 yo quiero su foto el día de hoy me etiquetas en instagram dianita pisofik bañada en sudor porque si yo estoy así yo sé que tú también lo vamos a hacer también lo vamos a hacer 3 vamos 1 2 3 sostengo vamos 1 2 3 vamos 1 2 3 sostengo 1 2 3 eso no es negociable de entrenamiento vamos para la tercera vamos 1 1 2 3 regresamos eso bájame bien las ligas 1 2 3 regreso sostengo 1 2 3 vamos 1 2 3 regreso vamos 1 2 3 sudando la cota gorda mami oye 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 regreso vamos sostengo 1 2 3 regreso 1 2 3 regreso 10 10 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 2 2 1 1 2 suave, eso, no voy con la otra, 10 segundos, no fuimos, vamos, flexiono, suave, esos glúteos poderosos, eso, baja suave, ahí, eso, abre, baja suave, eso, abre, baja suave, vamos para la tercera, vamos para la tercera, vamos para la tercera, vamos para la tercera, última, 10 segundos, eso, descansamos, nos recuperamos, nos vamos con el hip stroke, descansamos, busca tu silla, tu mueble, con ligas, ligas en rodillas, vamos a hacer elevación de caderas, ok, hacemos tres tiempos, hacemos tres tiempos, puntas afuera, subimos, puntas afuera, ok, 10 segundos, arrancamos, arrancamos de una vez, temporizador en mano, uno, eso, vamos, vamos, colocamos, vamos, 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 uno, dos, tres, abre, cierra, baja, profundo, arriba, aprieta, uno, dos, tres, abres, abre esa pierna, cierra, ahí vamos, profundo, uno, dos, tres, vamos, uno, dos, tres, abre, cierra, profundo, vamos, uno, dos, tres, abre, cierra, descansa, eso, recuperamos, vamos, 10 segundos, cuenta regresiva, vamos, nos acomodamos de una, eso, vamos, abajo, uno, dos, tres, abre, cierra, eso, uno, dos, tres, eso, abre, cierra, uno, dos, tres, abre, cierra, eso, vamos, veinte segundos, uno, dos, tres, abre, cierra, vamos, diez segundos, se siente rico, vamos, vamos, dos, tres, abre, cierras, cuatro, tres, dos, uno, eso, descansamos, recuperamos, rico, estoy bañada en sudor, eso, descansamos, diez segundos, diez segundos, sudando la gota gorda, mami, trata de no tocarte la cara cuando estés utilizando mancuernas, porque eso, como los poros están abiertos, se coge bacterias, diez segundos, arrancamos, dos, dos, eso, vamos, con todas, diez segundos, diez segundos, vamos, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, tres, dos, miércol, que siente rico, miércol, vamos para la cuarta, vamos a hacer la corrida esta, corrida, vamos, profundo, eso, arriba, arriba, ¡Gracias! ¡Pero poderoso! Vamos a entrar a la última ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Diez segundos! ¡Métele lo último que nos queda! ¡Vamos que sí se puede! ¡Gracias! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Quédate ahí! ¡Quédate arriba! ¡Cuatro! ¡Cuándo pite! ¡Miercoles! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío, señor! ¡Esto estaba duro, mami! ¡Ahora aún no terminamos! ¡Nos quitamos la albiga! ¡Eh! ¡Nos hidratamos! ¡Eso! ¡Jazgamos una albiga! ¡Siga! ¡Fix! ¡Y ahora! ¡Y ahora los high dines! ¡Haz! ¡Y ahora ¡Nos vamos! ¡Una sentadilla triple! ¡Ok! Vamos a hacer 1, 2, 3, cuando terminemos en 3 hacemos 2 tiempos, ok, una sin peso, 10 segundos, hidrátate. 1, 2, 3, 1, 2, cierro, abro, 1, 2, 3, subo, 1, 2, cierro, abro, 1, 2, 3, subo, 1, 2, cierro, abro, 1, 2, 3, eso. Nos colocamos liga Diez segundos Uno Dos Tres Arriba Uno, dos, cierro Abro Uno, dos Tres Arriba Uno, dos Eso Vamos 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 Inclínate Arriba Vamos Uno, dos Eso Vamos con toda Me inclino Dos Tres Arriba Uno, dos Rebota esos glúteos Vamos Última Eso Eso Diez segundos Eso Nos vamos abajo Profunda Sumo Squat Los glúteos Abajo Las quiero a todas Tomando su CR7 Mami Cuerpos latinos Prepárate Te lo voy a lanzar de una vez Mientras que estamos en descanso Estamos a solo tres meses de finalizar este 2024 Estoy lanzando un reto de transformación corporal Un plan de 90 días Los últimos tres meses que quedan Escríbeme en Instagram Dianita Pisofic Te paso la información Quedando una promoción en 97 dólares Con mi programa Mi seguimiento Todas las herramientas para que tú puedas lograrlo Entrenas acá Cool Pero si no cuidas tu alimentación Y no haces las cosas correctamente Te vas a tardar un montón para lograr tus resultados Tengo muchas chicas que se matan en el gimnasio Pero no logran verse como realmente ellas quieren En tu caso Mami Tienes que invertir en ti Más nadie te lo va a agradecer Eso Nos vamos Sumo squat Arrancamos Vamos Puntas afuera Suave Me quedo Uno Dos Tres Subo Bajo Suave Uno Dos Tres Subo Bajo Suave Uno Dos Tres Subo Vamos Eso Este lo hicimos lento Ahora lo hacemos corrido Subimos y bajamos Diez Diez segundos Diez segundos Diez segundos Vamos con todas esas piernas afuera Vamos Uno Dos Tres Me quedo Un Dos Tres Tres Subes Vamos corrido Eso Tres Tres Ya Ya cogiste Eso Mami ya yo estoy bañada en sudor Mira Bañada Bañada Tres 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 Vamos de una Vamos suave Bajas Uno Uno Tres 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 Si Cu Onda Tres 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 Vamos, corrido Última Vamos Arriba, uno, abajo Dos, abajo Profundo, tres, abajo, vamos Cuatro, abajo Cinco, abajo Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso Vámonos Próximo Agarramos Mancuerna Cortico Talón en mancuerna La otra pierna relajadita, ok Voy a llevar el glúteo atrás Flexiono el pecho adelante Diez segundos Dos Vamos a ver cómo nos va con este peso Vamos atrás Sube Eso Atrás Vamos Atrás Eso Diez Segundos Cuatro Tres Dos Cuercos Cuercos latinos Qué es lo que más te gusta de mi clase Coméntame Para conocerlas Y así cada vez Uno poder complacerlas Y aprender también Qué es lo que no te gusta Atrás Eso Diez Segundos Tres Nos vamos con peso muerto Eso Debajo de rodillas Y subo Debajo de rodillas Ahí Sube Eso Vamos Eso Diez Segundos Eso Cuatro Tres Dos Uno Y lanzamos Recuperamos Debajo de rodillas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Banda recta. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! Última. Próxima, vamos con los aductores. Próxima, vamos con los aductores. Nos fuimos. Próxima, vamos con los aductores. Próxima, vamos con los aductores. Próxima, vamos con los aductores. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suelta. Próxima, vamos con los aductores. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Con toda. Eso. Con toda, mami. Cuarta. Cuarta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te quedas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te quedas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Cerramos, corrida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cierro, abro y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso. Descanso, recupero. Vamos a rematar acá. Última. Diez segundos. Nos fuimos acá. Vamos. Esto es rapidito, ¿ok? Con esto finalizamos. Cuatro, vamos. Tres. Vamos, rebote acá. Ahí vamos. Glúteos atrás. Eso, vamos. Corrido. Eso, vamos. Despégame. Eso. Diez segundos. Te quedas. Ahí rebota. Eso. Vamos. Ahí. Eso. Tres. Vamos. Eso, de una. Vamos. Última. Con toda. Con toda. Ahí vamos. Eso. Despega. Vamos. Diez. Te quedas. Diez segundos. Dos. Cuerpo latino. Eso, mami. Así que estamos en victoria. Una hora sudando la gota gorda. Y si tú te quedaste hasta este tiempo, tienes que colocarme una hora con cuántos? Con una hora con un minuto. Así que, mis amores, muchísimas bendiciones. Nos vemos mañana. Recuerda, tu proteína H24 para la recuperación muscular no es negociable si tú quieres aumentar esos glúteos, ¿ok? Así que nos vemos mañana. Muchísimas bendiciones. Vamos con todo. 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 Gracias.